Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué gusto, qué placer poder saludarles una vez más y bueno, siguen surgiendo noticias respecto a lo que es la Copa América 2024 que cada vez queda menos, es a mitad del próximo año Ya cuatro selecciones de la CONCACAF lograron clasificar, Estados Unidos, México, Jamaica y la selección de Panamá que fue la que mejor Liga de Naciones ha hecho, que fue la que ganó su grupo, ganó contundentemente en los cuartos de final sin problema, alguno ha sido la selección que clasificó de manera más cómoda al torneo más antiguo a nivel de selecciones y su participación tendría muchas recompensas y de por sí el haber clasificado de esta manera es algo extraordinario para los canaleros Ahora ha surgido información respecto a las ganancias que tendría la selección de Panamá por el simple hecho de haber clasificado a este torneo Al menos eso es lo que se maneja No se sabe si es para todas las selecciones que clasificaron de manera directa o solamente para un grupo Lo que sí es cierto amigos es que hay un buen buen de dinero para estas selecciones que logran clasificar a este torneo Y claro, ganas recompensas a medida que vayas avanzando en el transcurso del mismo Y es que el periodista de ESPN Hernán Pereira, el argentino, quien participa en el programa Jorge Ramos y su banda el cual es transmitido por el gigante deportivo hizo una revelación respecto a la selección mexicana quienes lograron clasificar a la Copa América de manera directa y con ello, según lo que reveló este comunicador aseguró una suma de 10 millones de dólares Ojo con esto, 10 millones de dólares aseguró la selección de México al haber clasificado a la Copa América Solamente por eso aseguraron esa gran cantidad de dinero México garantizó con la clasificación a Copa América 10 millones de dólares para las arcas de la Federación Mexicana sumado al dinero que va a recibir dependiendo de la posición que termine en la competencia que son los premios deportivos Esto es solo premio por participar No se sabe si esto aplica también para Panamá, para Estados Unidos o para Jamaica Lo que sí es que México ha asegurado esa enorme cantidad de dinero según lo que reveló el comunicador Hernán Pereira Panamá quizás, quizás también recibiría esa cantidad de dinero aunque como les dije, esto de los premios es bien complicado o estas remuneraciones por participar es bien difícil saber exactamente cuánto te estarían dando como selección o si es por estatus porque sabemos que México no solamente va a jugar sino que también le va a aportar económicamente tanto a Conmebol como a la CONCACAF porque es una selección que mueve mucha gente los derechos televisivos no digamos pues los patrocinadores y demás es una selección grande que para el negocio es muy valioso tener a México siempre en cualquier torneo como estos y no sabemos si realmente la selección de México recibe esta gran cantidad de dinero por este hecho por ser una selección que le va a aportar muchísimo más que solo fútbol a las dos confederaciones lo que sí amigos es que Panamá podría estar recibiendo alguna cifra millonaria que caería a las arcas de la Federación Panameña esto y también de que si logran avanzar a la siguiente ronda estarían recibiendo más dinero todavía una remuneración extra esto según lo que ha informado el comunicador Hernán Pereira de ESPN como les dije exactamente no se sabe si solo sería México o Estados Unidos los que estarían recibiendo esa gran cantidad de dinero pero de acuerdo con este comunicador que tiene fuentes directas desde la CONCACAF allá en los Estados Unidos entonces podemos dar por hecho de que si estarían recibiendo los canaleros una suma alta de dinero por solamente haber clasificado vamos a ver si en los próximos días surge alguna información más clara respecto a estos premios por clasificación y también los premios por avanzar de ronda lo que sí es una noticia positiva importante porque mientras más dinero sumes por actuación, por clasificación mejor puedes desarrollarte a qué federación no le caería muy bien recibir esta cantidad de millones y bueno amigos esto era lo que les quería comunicar que es probable que la selección canalera haya recibido alguna remuneración por clasificar de manera directa vamos a ver si surge más información al respecto y bueno hasta aquí el vídeo de hoy como siempre recordarles que se suscriban y activen la campanita así no se perderán de todo lo que está pasando en el fútbol de la región y y y y y Gracias.